El león como un cordero se reveló La justicia en amor se convirtió Su rugido en clamor se volvió en la cruz Cuando por mí murió el Señor Jesús Mi amado victorioso es, victorioso es A medianoche guardaré mi aceite Yo preparado estaré para aquel que vivo está Ir a encontrarlo y adorarlo Mi amado victorioso es, victorioso es 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 Mi amado victorioso es, victorioso es, victorioso es Mi amado victorioso es, victorioso es Mi amado victorioso es, victorioso es, victorioso es victorioso es, victorioso es mi amado, victorioso es, victorioso es, mi amado, victorioso es, victorioso es, mi amado, victorioso es, victorioso es, mi aceite guardaré, mi aceite guardaré, para el obvio que está, vivo en esta, mi aceite guardaré, mi aceite guardaré, para el obvio que está, vivo en esta, mi aceite guardaré, mi aceite guardaré, Para el nuevo que está, mi buen estar Mi aceite guardaré, mi aceite guardaré Mi buen estar Mi llamado, victorioso es, victorioso es Mi llamado, victorioso es, victorioso es Mi llamado, victorioso es Estoy enamorado de ti, Señor El deseado de mi alma Victorioso es, victorioso es